Como sencillo de la producción oficial y para la gloria del Señor, el Espíritu Santo nos ha inspirado a escribir esta letra, que Cristo viene de Jesús, y básicamente en este tema estamos hablando de la segunda venida del Señor también, y de Jesús, y el rapto, ¿cuánto sabes que Cristo viene? Que al sonar esas trompetas nos vamos. Y que antes de explicar brevemente, lo que me inspiró a escribir este tema, un día yo estaba en mi casa, y muchas veces las ocasiones me llegan espontáneamente, y yo comenzaba, me entró un cántico espontáneo y decía, mi Cristo viene en una nube, y a los santos llamará, toda lengua confesará, mi Cristo viene. Y sucesivamente yo lo sigo repitiendo, y dice, me doy, y dice, Dios mío, pero dame el resto de la nación, vive Jesús, y en un momento dado, vive Jesús, me recuerdo que yo caminaba con mi tía, estaba visitando a mi familia allá en New York, y ella me identificaba de una joven que tuvo una experiencia acerca de la muerte, vive Jesús, y que ella vio cuando su alma subió al cielo, y ella vio a Jesús, y ella caminaba mano a mano con Jesús, vive Jesús, y que en un momento dado ella vio a Dios al lado del trono, no pudo ver su rostro, y veía al ángel con trompetas en manos, y que ella le preguntaba a Jesús, ¿por qué los ángeles están posicionados de esa forma? Y Jesús le dijo, ¿por qué están esperando que yo le dé la señal? ¿Otos no saben que ya los ángeles están preparados con trompetas en manos, y es eso? Amén, nos fuimos, aleluya, aleluya, vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús, hay poder en Cristo, aleluya. En el momento más esperado de la historia, la promesa de que vendría el Salvador. Vino al mundo y dio su vida en el cálculo Y prometió que algún día regresará Y los ángeles están preparados Esperando la señal del rey Cuando suene esa trompeta subiremos con él Y los ángeles están preparados Esperando la señal del rey Cuando suene esa trompeta subiremos con él Cristo en él En una nube Y a los santos llamará Toda vengo a confesar a Cristo en él En una nube No más canto mi dolor Su Cristo es el Señor Que también El amor de muchos se han tirado Las señales ya confirman su venida El amor de muchos se han tirado Y los ángeles están preparados Esperando la señal del rey Cuando suene esa trompeta Subiremos con él Y los ángeles Y los ángeles están Y los ángeles están preparados Esperando la señal del rey Y los ángeles está preparados Cuando suene esa trompeta Subiremos con él Y los ángeles están preparados Y los ángeles están preparados Cuando suene esa trompeta Y vivir en un sueño, en una mujer Tomas canto mi dolor, Jesús, Cristo, Señor Tomas canto, Tomas canto mi dolor, Tomas canto mi dolor Tomas canto, Tomas canto mi dolor, Tomas canto mi dolor Alguien necesita escuchar esto No mas canto, ni dolor, No mas canto, ni dolor No mas canto, ni dolor, No mas canto, ni dolor Y el que está a tu lado, dejan de estar tocando Dejan de estar sufriendo, ya lo importante que viene Y el que saca tus lágrimas, el que saca tus lágrimas No mas canto, ni dolor, No mas canto, ni dolor, no mas canto Cuando suene esa trompeta, Subiremos con él Y los ángeles están preparados, Esperando la señal de rey Cuando suene esa trompeta, Subiremos con él No mas canto, ni dolor, No mas canto, ni dolor, No mas canto, no mas canto, no mas canto ¡Oh! 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 Cuanto no se en esta hora, Dejan de estar llorando! Ojo están sobriendo, Ya creí tu, Dime! Ya viene el fete, Se abre lo cielo, Se abre lo cielo! Viene el maestro, Viene el suelo, Se abre lo cielo, Viene el maestro, Viene el suelo ¡Soy me atan! ¡Soy me atan! ¡Soy me atan! ¡Soy me atan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperando pa' esto Que ya viene O sea, vamos Que ya viene Yo lo espero Oh, ya viene Porque te afanas en el día de mañana Si ya él viene Aleluya Porque te afanas en el día de mañana Porque ya viene No desenfoques tu mente No desenfoques el propósito Porque ya viene Porque te afanas por dinero Te afanas por la fama Te afanas por todo Que queda en esta tierra Dice la palabra Toma tu lámpara y ponle aceite Recoge tu lámpara y ponle aceite Dile que está a tu lado Toma tu lámpara y ponle aceite 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 Ponle aceite Ponle aceite Ponle aceite Aceite, aceite Yo quiero aceite Necesito a Jesús No quiero nada No quiero nada Declara conmigo en el nombre de Jesús Retomamos en esta noche nuestra corona en el nombre de Jesús Declara conmigo Voy a retener lo que tengo, escáralo Retén lo que tienes Retén tu corona Retén lo que tienes Retén lo que tienes Retén tu corona Porque el camino Porque el camino Porque el camino Porque el camino ¿Cuánto puedes seguir adorando al Padre que está aquí en esta noche? Voscan bendiga por la madre que esta noche sigue adorando que allí el camino Capítulo 3, ya se acaba todo Ya mismo nos vamos, aleluya ¡Cuánto vas a ver! ¡Cuántos se tienen en paz y la Eagle esta noche! ¡También con los pasos, aleluya! Así es? ¡Cuántos son los que… ¡Aleluya!